Hola, tips. Uy, yo aquí con olores, olores y bienvenidos a Insecretos Condones. Bueno, estoy feliz porque quiero compartirles esos sabores de niñez que a uno le quedan grabados en, yo digo que en las arterias y en las venas. Resulta que en mi casa se hacía mucho, mucho pasta con bolas, llamaban pasta con bolas, así se le llamaba. Y era que hacíamos, bueno, Ata, mi nana, yo les he hablado mucho de ella, para los que no la conocen, Ata, mi nana, estuvo con nosotros 65 años de su vida, imagínense. Me vio crecer, vio crecer a mis hermanas, mis papás trabajaban en su tiendita por el mercado y Ata era la que se encargaba de nosotros. Entonces yo la consideré siempre mi segunda madre, ella fue la que me enseñó a cocinar cuando yo hice mi primera voz, cuando yo jugaba a hacer pan, cuando yo hacía muchas cosas, quien estaba siempre conmigo era Ata. Así que en honor a Ata, hoy voy a enseñarles a hacer su maravillosa salsa de tomate, que es muy diferente a una salsa de tomate de pizza y demás. Tienen que entender que es algo completamente diferente. Para comenzar vamos a pelar los tomates. Y si alguna vez han pelado, pues ya saben cómo se hace. Pero si no, hacemos una cruz arriba del tomate y le quitamos el ombliguito, también llamado el culito del tomate. A mí no me da vergüenza usar esas palabras cuando se usan bien. Pero bueno, suena más lindo el ombligo, ¿verdad? Acá tengo agua hirviendo. La puse aquí porque ahí tengo tantas cosas. Vamos a ponerlo, el tomate, en el agua. Son tomates muy maduros, por favor. Muy, muy maduros, ¿ok? Vamos a dejarla como 30 segundos, nada más. El tomate, apenas yo vea que la parte de arriba se desprende un poquito. Vean aquí como ya se está desprendiendo. Vean qué increíble, es demasiado fácil. Y se puede venir y pasar por agua fría. Vean, yo creo que ya esto está. Nada más, vean como se separó por completo. ¿Estamos? ¿Me siguen? Y, sencillamente, la piel sale fácilmente. Voy a bajar esto un poquitico más, ¿ok? La piel del tomate sale maravillosamente. Vean que no cuesta absolutamente nada. Y el tomate queda lisito, porque ha estado muy poco tiempo. Más bien, para uno no quemarse, como les digo, debería tener agua fría. Vamos a sacar las semillas. Entonces, para eso, lo cortamos en cuatro. Y retiramos toda la semilla, porque eso nos amarga la salsa. Ok, ya voy a hacerlo yo. Ya yo tengo mis otros cinco tomates hechos así. Son seis tomates para esta salsa. Y quise hacerla, porque esta salsa, para el Día de las Madres, es muy rica y es muy económica. Yo estuve, cuando venía haciendo mi caminata diaria, estaba sacando costos. Que así, no yendo a la feria, yendo a un supermercado, puede alimentar a unas doce personas. Y les puede costar unos siete mil quinientos colones, que hoy es una bolsa. Ahora pueden reducir la cantidad si son menos personas. Pero lo rico de esta salsa es que ustedes la pueden guardar y hasta congelar en bolsitas. Ok, o si saben hacer conserva, hacen una conserva con ella. Ok, la otra cosa, vea, esta salsa tiene técnica, 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 técnica. No se pueden brincar ni una sola, porque si se la brincan no queda ese sabor tan delicioso. Yo antes lo hacía con el tomate sin pelar y con las semillas, porque me daba pereza. Sí, claro, este es un paso, ¿verdad? Ni se les ocurra porque no queda igual. Voy a llevarme esto para allá. Y ahora sí, vean. La otra cosa, aquí tengo cebollas caramelizadas. Vean qué delicia de cebolla. Acá tengo media taza de aceite. Y las cebollas tienen su tiempo, porque no es quemarlas, es caramelizarlas. Y ahí está parte del sabor de mi salsa. Después que tengo, tengo dos chiles dulces, que es lo que voy a poner ahora, cortados en cuadros grandes, porque esto se va a licuar después, ¿ok? Vamos a poner los chiles. Hasta ahora la cebolla no tiene ninguna sazón. Se caramelizó ella solita. Dos chiles, ojalá los busquen rojos. Y ahora sí voy a empezar a condimentar. Vamos a ponerle sal. Después la rectifico. Voy a poner unas dos cucharadas de azúcar. Eso es todo lo que lleva la sal. Dos cucharadas de azúcar. Y vamos a revolver y que los chiles se concentren un poquito con esta sazón. ¿Les parece fácil? Vamos a ver qué dicen. Es técnica, técnica, mucha técnica, como les digo. Eso es importante. Bueno. Este es el momento de poner dos cucharadas de paprika. Mi papá era austriaco. Esta salsa viene de Austria. Y se hacía, como les digo, hasta dos, tres veces por semana en mi casa. Porque es deliciosa. La paprika no es picante. Porque hay paprika que a veces es picante. Y voy a poner los seis tomates. Ya sin piel, sin semilla. Y los voy a cubrir apenas de agua. Y ahora sí, le pongo buena. Aquí. Buen fuego. Acá tenemos que dejarlo por lo menos unos 25 minutos. Vamos a tratar de hacerlo tal cual. Para que ustedes vean todo lo que ocurre. ¿Ok? Hasta aquí. Porque ya hice la salsa. Quiero saber si hay alguna pregunta. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Cuáles preguntas? Que si la salsa la puedo usar para pizza. No. Vas a ver que es una salsa muy rala. Muy diferente. Es para pasta. Lo que sí pueden hacer es una salsa más rosada. Por ejemplo, si quieren cremarla. Esta salsa, aunque queda cremosita. Lo van a ver. No lleva nada más que esto. Esto es todo. Y es espectacularmente rica y muy diferente. Es dulzona. Para la gente que nos gusta la comida como dulce. Porque la paprika y la caramelización de la cebolla lo hace dulce. ¿Alguna otra pregunta? Voy entonces a contarles qué fue lo que hice si alguien se puso después. Primero que todo, en media taza de aceite puse cuatro cebollas en juliana gruesa, como quieran, en cuadros y demás. Porque de todas maneras esto se va a licuar. La puse a caramelizar sin nada. La cebolla fue cocinándose y la tenía lista porque eso dura bastante, tal vez una media hora les dura. Yo la hago, yo caramelizo cebolla cuando yo ando rendando la cocina y no me voy para que no se me queme. Porque si se quema se pone amarga. No, no debe quemarse. Una vez hice eso, pelé los tomates así como les expliqué. Les hice una cruz arriba los tomates y les quité el ombliguito. Los puse en agua hirpiendo, los dejé 30 segundos, los saqué y los pelé. Los partí en cuatro, les saqué las semillas y ya están listos los tomates. Y tengo además dos chiles dulces que puse acá. Puse dos chiles dulces, puse paprika, dos cucharadas, dos cucharadas de azúcar y una cucharadita de sal. Y agua a cubrir. ¿Estamos? Ahora sí. Ahora voy a arreglar carne molida. Nos vamos al procesador. Aquí tienen, si van a hacer albóndigas, que es lo que yo voy a hacer. Porque acuérdense que les dije que en mi casa se llamaba pasta con bolas. Aquí tengo muchas verduras. Tengo apio. Tengo chile dulce. Yo siempre los escojo rojitos, me encanta. Tengo un rollito de culantro. Con todo y tallo, porque el tallo tiene mucho sabor. Tengo cebolla. Tengo ajos. Y esto lo voy a procesar. Que quede. Vamos. Todos los que ustedes quieran. Cuando está procesado, le voy a poner algo que ustedes ni se imaginan. Dos paquetes de galletas de soda. ¿Por qué le pongo galletas de soda? Porque la galleta de soda está hecha con bicarbonato de sodio. Y entonces nos da esponjocina a las tortas. Si quieren, bueno, es la misma receta que yo uso para hacer las tortas. ¿Ok? Son dos paquetes. Ocho, dieciséis galletas de soda, ¿verdad? Vamos a poner un huevo. Y una cucharadita de polvo de hornear. La gente me dice, ¿para qué el polvo de hornear? Bueno, yo lo uso mucho, el polvo de hornear, porque también me queda esponjabazo. Pongo pimienta a gusto. Y tengo tres cucharadas de mostaza y dos de mayonesa. Eso le da todavía más sabor. Bueno, es que yo soy mostacera. ¡Qué bárbara! Como me gusta la mostaza y, por supuesto, sal. Yo tengo un kilo de carne. Y en un kilo de carne van a salir un montón. Voy a rectificar estas partes que no se molieron bien. Porque eso a veces hace que los chiquillos les digan, ¡Eso, quítamelo! ¡Quítamelo! Es una manera muy linda de darle todos los vegetales a los niños. Ok, ¡qué rico! Bueno, nos vamos para este lado. ¡Qué lástima que hoy no tengo asistente! Mi asistente especial está en clases. Entonces, no le puedo decir, ¡Pásame eso, pásame el otro! Voy a poner estos guantecillos. Porque no quiero tocar mucho carne molida sin guantes. Así que, porque yo todo lo hago con las manos. A mí a veces me critican que la mano, que el guante. Bueno, primero, ¿por qué no uso mascarilla? Porque yo estoy en mi burbuja. Yo no necesito usar mascarilla. Yo estoy únicamente con mi burbuja. Hace cinco meses no veo ni un solo amigo. Solamente en forma virtual. ¿Y por qué no uso guantes? Porque yo aprendí una cocina diferente. La cocina, que se sienta en las manos. Y mucha gente me va a entender. Los guantes, yo solo porque estoy trabajando con ustedes y porque no puedo estarme lavando las manos. Pero los guantes, para mí, a veces más bien, no son tan higiénicos. Porque yo no me doy cuenta de si tengo sucio algo. Hoy nos cerramos la puerta porque no había moscas, pero parece que les gusta la carne. Ya entró la primera. Acá tienen que masajear bien. A mí no me gusta comprar la carne de molida premium, porque no tiene nada de nada de grasita. Aunque yo le puse, a mí me gusta comprar la de 7%, 10% de grasa. Esa para mí es una buena carne. Ahora, si a ustedes no les gusta comprar la carne molida, pues compre un corte y la muele en la casa. Pero póngale un poquito de grasa. Porque ella la necesita. Yo le puse dos cucharadas de mayonesa, que es grasita. Pero necesita a veces un poquito más. Ok. Entonces, vean que yo estoy masajeando muy bien esto. ¿Y por qué? Porque yo necesito que la proteína se abra y que la carne no se me destroce cuando yo haga las bolitas y las ponga en el agua. Porque si nosotros no masajeamos, puede ser que se separe. Solo tiene un huevito. ¿Hay alguna pregunta aquí? A ver. Que si le puede agregar orégano. Ah, no. Por supuesto que le pueden agregar lo que ustedes quieran. Yo les estoy enseñando lo que yo hago y con lo que yo condimento. Yo siempre les he dicho que cuando hagan una receta mía, primero la prueben tal cual. No le agreguen nada más y la prueben. Y después, la segunda vez que la hacen, métanle todos los sabores que les gusta a su familia. Por supuesto que los condimentos, vean que yo casi nunca uso condimentos que no sean frescos. A mí me encanta todo lo fresco. Yo voy aquí donde estoy, los sábados viene un muchacho con verdura y me voy a las puras nueve, que es cuando llega para encontrar todo lo más fresquito que pueda. Entonces, ya estoy acá. Dice una pregunta, ¿en qué más se puede usar en el salto? Bueno, y es que ustedes verán en un arroz, pueden hacer un arroz, un arroz con verdura. Se pueden hacer otro tipo de carne. Pueden hacerla con carne de cerdo, con pollo. Yo solo la voy a usar así, porque como les digo, estos son sabores de niñez, ¿ok? Entonces, sabores de niñez se mantienen y se sostienen. Se llaman cobarde, cobarde. La agua, le voy a poner un poquito de sal cuando la encuentre, acá. ¿Ok? Y las albondijitas. Las vamos a hacer del tamaño de una nuez. Y las vamos a poner en el agua. Ven que con guantes uno no puede hacer muchas cosas, que va. Pero bueno, vean que no se han soltado. Ellas se van a cocinar ahí y yo siempre las dejo aparte. Ustedes no saben lo que era llegar de la escuela, del colegio y decir, ¿qué hay de almuerzo? Y que le dijeran, pasta con bolas. Uy, era lo máximo. Y al lado de postre, unos plátanos maduros. Entonces, viene el Día de la Madre. Y yo soy la persona que más celebro a las mamás. Bueno, y me encanta hacer un almuerzo, invitar a mis hijos, disfrutarlo en familia. Y no soy de la de regalo. Mi regalo es la maravilla que tenemos nosotros en Costa Rica de poder tener todas estas delicias a flor de piel. ¿Alguna otra pregunta? A ver, a ver. Las bolitas van a ir flotando conforme se cocinen, pero si no, más o menos las dejan unos 10 minutos. Yo no voy a hacer muchas porque esto va a quedar para el almuerzo, después terminamos de cocinar. Nada más que yo quería mostrarles cómo trabajaba yo esto. ¿Y por qué no las cocino en la salsa? Porque cambia el sabor de la salsa. Porque yo esta salsa la puedo guardar y la puedo conservar. Acuérdense que tienen que hervir muy bien los frascos, las tapas, ponerlo todo en papel toalla, boca abajo, hasta las pinzas se deben de hervir para hacer conserva. Porque el tomate se pudre muy fácilmente. Para mí me falta, para mí me falta tiempo, pero voy a licuar un poquito solo para que ustedes vean cómo queda la salsita. Pero por supuesto que ahora la vuelvo a poner ahí porque me le hace falta. Definitivamente. Lo que sí quiero es que vean la cremosidad que es la salsa. Quiero saber si tienen alguna pregunta. Voy a hacer arroces muy ricos esta semana porque quiero celebrar a mamá con cosas económicas. Sabemos que estamos en un momento difícil y tenemos que cuidar todos los cincos. Cuando vamos a usar algo caliente, como esto, primero nunca vamos a llenar del todo la licuadora. Si tienen una licuadora de inmersión, mejor. Y después vamos a taparlo por si salpica, que salpique en el limpión y no me salpique a los ojos. Bien licuadora. Yo ahí estoy viendo pedacitos todavía. Claro, todavía le falta cocinarse a esto, como les dije. Pero bueno, no los quiero atrasar. Tienen que dejar que el chile se vea suavecito, que la cebolla, que el tomate prácticamente se disuelva, que casi no tenga líquido. ¿Ok? Pero el color es este. El color sí es. Es más espesa, porque claro, que no se ha cocinado del todo. Y si quieren la licuadora. Que por cierto, este es un colador de tips. Que es doble. Me encanta por eso. Porque a las personas que son muy sensibles, bueno, no les va a quedar ni esos pedacitos de chile dulce que tenemos acá. Que me están quedando porque no está todavía bien cocinado. ¿Verdad? Bueno, ahora sí, vamos a hablar un poquito de tips. Tips tiene sorpresas para ustedes para este Día de la Madre. La primera es, todas las personas que durante el mes de agosto compren en la página de tips www.tipscr.com van a tener ventajas increíbles. Entonces, ¿cuál es la primera de ellas? Primero, casi todos los productos tienen un 15% de esfuerzo. Segundo, van a tener la oportunidad de llevarse para su casa una batidora Kitchener. Tercero, si hacen su pedido antes de las 2 de la tarde, les va, y si es de 20.000 colones o más, les mandaremos el pedido gratis y el mismo día. Después de las 2 de la tarde, los mandaremos, si es más de 20.000 colones, gratis y al siguiente día. Así que vean todo lo que pueden tener con tips en estos días. Estamos regalones, los necesitamos. Realmente, la pandemia ha hecho que los necesitemos más que nunca. Ve, digamos, yo aquí la veo muy líquida. Esta salsa no es tan líquida. Es mucho más cremosa y mucho más espesa. Y eso todavía la salsa tiene mucho líquido. Entonces, tienen que dejarla cocinar más. Vean que el chile dulce está todavía muy durito. Esto tiene que suargar más. Y luego, ya las albóndigas, vean que ya subieron, como les dije. Ellas van a ir dentro de la salsa con pasta. Y las vamos a disfrutar montones. Ha sido un gusto estar en la casa de todos ustedes hoy con estos sabores maravillosos de infancia. Ya saben, todavía no licúen si ya van por ahí. Tienen que esperarse un ratito más. Y nos vemos, si Dios lo permite, el jueves a las 3 de la tarde con un rico arroz para que ustedes complazcan a mamá el día de la madre. Un abrazo para todos y que tengan un lindo, lindo día. Quédense en casa los que puedan. Usen la mascarilla y ojalá mascarilla y mascareta.